Música Namasté, bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Yaganath Swamidass, soy practicante de yoga inbound y cocinero de cocina crudivegana o alimentación viva. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa pasta de zucchini con salsa pesto. Música Necesitamos zucchini o calabacín, vamos a pelarlo en primer lugar con nuestro cuchillo de cerámica para evitar que se oxide la fruta, calabacín es una fruta. Música Y también con un pelador de cerámica vamos a quitarle la cáscara, la cáscara se podría dejar pero pues en principio queremos que sea lo más parecido a un espagueti, por lo tanto si quitamos la cáscara va a quedar blanca la pasta que vamos a hacer. Música El zucchini es una gran fuente de vitamina C que nos ayuda para las defensas, además la vitamina C es antiinflamatoria y antioxidante, o sea que ayuda a prevenir el cáncer. Música También nos aporta bastante vitamina B6, riboflavina y magnesio y fósforo que son elementales para tener unos huesos fuertes. Música Pelamos bien nuestro zucchini. Música Y lo que vamos a hacer para sacar pasta de este zucchini es utilizar un rallador especial que es un rallador en julianas. Este ralladorcito tiene unos dientes, aparte de sacar rallados, saca de una vez en julianas la verdura. También podríamos sucederlo con un rallador y existe una máquina especial para hacer esta pasta que se llama el espiralizador. Se puede conseguir en algunas tiendas especializadas y lo que hace es sacarnos el zucchini así larguito como si fueran pastas. Vamos a ponerlas en nuestro plato de una vez. Como lo vamos a comer crudo, directamente lo ponemos en el plato. Sacamos varias tajaditas para hacer un buen platico de pasta. La parte de las semillas, la parte del centro, no se deja sacar así en tiritas, entonces la vamos a descartar. Podemos hacer con ella otras preparaciones. Música Este es un rallador muy común que se consigue en cualquier tienda especializada en elementos. De cocina o de hogar. No necesitamos ir a ningún lado así demasiado especial, simplemente buscamos un rallador en julianas. Cuando ya tengamos suficiente como para llenar el plato, podemos dejar así. Como pueden ver, nos queda como unos espaguetis. Y para hacer la salsa pesto, vamos a utilizar como base semillas de girasol. Las semillas de girasol son ricas en ácidos grasos no saturados o insaturados, que nos ayudan a reducir el colesterol. Vamos a procesarlas para que queden bien finas antes de licuarlas con el resto de los ingredientes. Las ponemos en nuestro procesador de alimentos, sin hacer demasiado reguero. Y también están llenas de antioxidantes, que como ya dije antes, son anticancerígenos. Cerramos nuestro procesador y pulsamos. Vamos a buscar que queden bien finas. Que no vayan a quedar grandes, porque si no, para la textura de la salsa no va a ser muy agradable. Muy bien, cuando ya las tengamos bien molidas, las vamos a poner en la licuadora. Sacamos nuestra cuchilla primero y ponemos en la licuadora. Y para completar, como se sabe, la salsa pesto, principalmente el ingrediente que le da el sabor es la albahaca. Podemos utilizar esta albahaca que es tradicional de Latinoamérica, en Colombia se conoce mucho. Es una albahaca aromática, pero también existe otra que en Colombia se conoce como albacón, o la albahaca italiana, que no tiene flores, sino solo hojas. Vamos a agregar solo un poco, que sea proporcional a la cantidad de semillas que tenemos. Le quitamos la parte más dura de los tallos. Y la podemos poner bastante grande entre la licuadora, no hay problema porque la licuadora se va a encargar de volverlo pequeño. También vamos a agregar perejil liso, que es perejil italiano. La idea de esta salsa es que sea una salsa italiana, una salsa pesto. Entonces vamos a agregar un poco. También podemos dejar los tallos, no hay problema. Solo la parte más dura de los tallos es la que se tiene que quitar. Vamos a agregar rúgula, esto le va a dar un sabor muy italiano. Le da también un sabor fuerte, la rúgula tiene un sabor fuerte. Es mejor cortarla con la mano para que no pierda nutrientes. Entonces, le vamos a poner un poco de zucchini, que esto es lo que le va a dar la cremosidad a la pasta. Lo podemos poner en pedazos grandes. Otro ingrediente esencial de una salsa pesto es el aceite de oliva. Ustedes saben que los italianos son amantes del aceite de oliva. El aceite de oliva y el aceite de oliva crudo también nos provee de grasas insaturadas. No tiene nada de colesterol, por lo que es muy saludable. Ponemos una buena cantidad porque la salsa pesto precisamente tiene una gran base en aceite de oliva. Además de eso, vamos a salpimentar, por supuesto, pimienta en pepa. Utilizamos el molino. Vamos a tratar de conseguir los ingredientes siempre lo más natural que podamos. Lo menos procesado posible. Sal marina. Vamos a agregar al gusto. Un poco nada más. Jugo de limón. Vamos a utilizar nuestro exprimidor directamente sobre la licuadora. Le ponemos una buena cantidad, que esto le va a dar un gran sabor. Además de aumentar el contenido de vitamina C que ya habíamos dicho que tenía el zucchini. Y por último, vamos a agregar solo un poquito de agua para que la licuadora pueda procesarlo con facilidad. Un poquito y vamos agregando si necesitamos más, de acuerdo a como veamos que se procesan los ingredientes en la licuadora. Encendemos nuestra licuadora y pulsamos. Es mejor pulsar para ir trabajando de a poco. Si lo vemos necesario, vamos a ayudarnos con una cucharita. Obviamente con la licuadora apagada. Nunca vamos a meter nada dentro de la licuadora mientras esté encendida. Vamos a poner nuestra agüita por acá. Y seguimos pulsando. Es mejor ir pulsando de a pocos, no agregar demasiada agua. Porque a veces pensamos que le falta, pero recordemos que esto es una salsa, debe quedar bastante espesa. Entonces, ya si al final vemos que la licuadora no puede procesar, ahí sí le agregamos agua. Pero en principio vamos a evitar ponerle demasiada agua a la preparación. Bueno, como vemos que la licuadora no procesa, le falta un poquito. Entonces vamos a agregar solo una gota más de agua. Volvemos a trabajar con la espátula en la licuadora. Y terminamos de procesar. Como podemos ver ahí ya, está suficientemente espesa y líquida a la vez, como para que la licuadora lo pueda trabajar. Simplemente dejamos que se procese bien y cuando ya veamos que todos los ingredientes se han mezclado adecuadamente, podemos poner directamente sobre nuestro plato de pasta. La salsa pesto debe quedar bastante verde. Vemos que la preparación es bastante verde, pero esto es muy beneficioso porque lo que va a hacer es que nos va a dar mucha clorofila, que es benéfica para la sangre. Y para adornar podemos poner también unas hojitas de albahaca, unas florecitas. Y nos queda listo nuestro plato de pasta de zucchini con salsa pesto. Muchas gracias. Espero que lo disfruten. Namasté. Un momento. Gracias. No. Gracias por ver el video.